Loco Loco Te sigo a todos lados A todas partes Voy con vos Uh-uh-uh Ilusionado Y aunque me digan loco Te sigo a todos lados A todas partes Voy con vos Uh-uh-uh Ilusionado El mismo día se repite Una y otra vez La misma historia El mismo error El viejo canto de sirenas Al fin te atrapó Callejón Tinta roja En el gris de ayer Sobre mi Paredón Pinto la esquina Sabes que yo Te sigo a todos lados A todas partes Voy con vos Uh-uh-uh-uh Ilusionado Ilusionado Quiero llegar Despierto al paraíso Con rumbo fijo Nunca llegaré Hay que perderse Para darse cuenta Siempre hay algo Siempre hay algo que perder Y no saber Cuando vendrán las buenas Más Hará brillar Más 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 Ilusionado y preso de tu amor, preso de tu amor hasta el último día, hasta el último día. Sincronización Andrea Oroz